Volver a los diecisiete Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Lo que alumbra mi alma seré penal Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mujito en la piedra Como el mujito en la piedra Y ahí sí, 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 sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia al momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Y ya no vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mujito en la piedra Como el mujito en la piedra Y ahí sí, sí, sí El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero De par en par la ventana Se abrió como buen encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual serafín Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Los convirtió el querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mujito en la piedra Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mujito en la piedra Como el mujito en la piedra Y ahí sí 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 Bravo Bravo, bravo, Francisca Gracias, Pancho Qué bella interpretación de la violeta Muchas gracias Me hace muy feliz cantar en este lugar ¿Cierto? Sí, me emociona Qué emocionante Sí Es una maravilla Mira lo que es esto Sí, qué emocionante cantar la violeta En este espacio Sí, hermoso Espacio recuperado Después de tanto Sí Hay que habitar estos espacios El teatro Los cines Espacio para la cultura Para las artes Es importante entender Que la cultura No solamente es el goce de las artes Sino que es el encuentro Es la manifestación Es darnos a conocer Que nos conozcan Ese conocimiento Así Mutuo, de nosotros Tal cual Algo que este modo Chile necesita Enormemente Claro que sí Así que hermoso Recuperar este tipo De espacio ¿No es cierto? Para la cultura Para el encuentro Con la gente Rehabitarlo Rehabitarlo De a poco Y bueno Con este festival De cine Es lo que se provoca Con todos los festivales De cine Que es El encuentro Con el público Con las personas Con las invitadas Con los invitados Con los debates Con las películas Por supuesto Que es una maravilla Volver Volver a comenzar Volver Sí Hermoso Sigamos recorriendo Sigamos recorriendo Gracias Oye Pancho ¿Te parece Que demos la bienvenida Y la partida A esta inauguración Del festival? Me parece fantástico Les vamos a presentar El spot oficial De esta versión 33º Tercera Del festival Internacional De cine De Viña del Mar Ferra Page 9 Lo Pancho, querido mío, querido compañero Aquí estamos en las escalinatas de este tremendo teatro municipal de Viña Donde te acuerdas que nos agolpábamos para ver esos festivales de cine tremendo Donde, no sé, me acuerdo de las películas como Johnny Cien Pesos Como Calugo Aumenta, La Frontera, las películas que tú protagonizaste que te ganaste Pahoa Que eran Subterra Machuca, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, cómo no acordarme de eso Estas escalinatas estaban llenas, llenas de gente Estas esplanadas también, de gente tratando de entrar a ver las películas Agolpándose en las puertas, empujándose, ¿no? Bueno, en fin Pero sí, para ver las películas que querían Para ver a sus realizadores favoritos, a sus actrices, actores favoritos Este teatro se inauguró en 1930 Y desde los años 60 Que fue sede del Festival Internacional de Cine de Viña Bueno, después estuvo cerrado por el terremoto del 2010 Hasta ahora, o sea, más de 11 años Y ahora nuevamente alberga este festival Queremos invitarlos cordialmente y cariñosamente A la inauguración de la versión 2021 Del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar Organizado por la ilustre Municipalidad de Viña del Mar Y la Universidad de Valparaíso Saludamos a los medios asociados BioBioChile.cl Empresa Mercurio de Valparaíso Radio Valentín Letelier Latam Cinema Y financiado por el Fondo de Festivales Colaboradores Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Saludamos a nuestros colaboradores Corporación Cultural de Viña del Mar Corporación Cultural Chileno-Alemana de Valparaíso Goethe Fundación Teatro Amil Teatroamil.tv Embajada de Bélgica en Chile Delegación Valona Bruselas Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Cineteca Universidad de Chile Zapata Films Bueno, ¿vamos? Entremos Entremos ¡Vamos! ¡Venga! Mira, nuestra flamante alcaldesa ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué gusto saludarte, Francisco! ¡Qué bueno que están acá! ¡Una maravilla! ¡Una maravilla conocerla! Bueno, te quiero felicitar Por lo nuevo que te toca Por este camino Que va a ser muy importante para ti Y nada, preguntarte ¿Qué sientes de estar En este teatro municipal maravilloso De Viña del Mar Que tiene tanta historia Y con este festival de cine? Me siento muy emocionada Primero, es un desafío muy importante Sobre lo del municipio Como nueva administración Tenemos un compromiso muy fuerte Inclaudicable con la promoción de la cultura Hoy día somos, lamentablemente De esos municipios que gastan El 0,5% de sus ingresos en cultura Y creo que estamos muy al debe en eso Porque esto no es un gasto Sino que es una inversión Para tener una sociedad más justa Más igualitaria Y, por supuesto, más feliz La cultura es parte constitutiva de la sociedad Y, bueno, sobre el teatro Muy íntimo Yo soy Viña Marina Y aquí pasé algunas licenciaturas mías De mi avance de escolares Vino mi familia a felicitarme Qué linda Y es una tristeza Cuando el año 2010 A propósito del terremoto Este espacio vital y constitutivo De nuestra ciudad se cierra Pero ahí han comenzado un montón de obras Principalmente el año 2016 Gracias a fondos de cultura Y algunos del gobierno regional Así que aprovecho de dar muchas gracias A esa decisión política De invertir en estos espacios Hemos estado a la espera De la reconstrucción de obras civiles En fin, de todo lo que significa Reconstruir no solo un edificio Sino que también un monumento nacional Y en ese sentido Hay que tener una delicadeza especial En la reconstrucción de este espacio Esperamos terminar las obras Ya este año Para que pueda ser al fin entregado Y que la ciudad de Viña Marina Y quienes nos visiten Puedan disfrutar y ocuparlo Como un espacio público también Felicitarte Desearte lo mejor Lo mejor en este proyecto Que estás iniciando Y que estoy segura Que lo vas a hacer increíble Tengo plena confianza En tu persona En tu juventud En tu mirada Y creo que todo esto puede ser Para que tengamos un Chile mejor Le agradezco muchísimo Y siempre destacar Que detrás de lo que sale públicamente Y que uno es el rastro Hay equipos muy anónimos Que están trabajando Para que esto funcione Así que nada Estamos muy comprometidos con esto Y ahora feliz de recibir esto Para el Festival Internacional de Cine Que también es algo Que nos motiva muchísimo Patrimonio también de nuestra ciudad A propósito de un ilustre Viña Marina Que lamentamos su fallecimiento Pero es un festival Que vamos a destacar Y tenemos un compromiso también Para seguir potenciando Como otras expresiones culturales De las tantas que queremos tener Ejemplarmente en Viña Marina Maravilloso El municipio de Viña del Mar Tiene un compromiso Con una dimensión valórica Que se llama el cuidado El cuidado es una ética Que supone poner en el centro De nuestras acciones A los grupos que han sido Históricamente postergados A las luchas que han sido Históricamente excluidas Y a los valores Como la cultura Que han sido muchas veces Mirados solamente Desde una dimensión La cultura no solamente Supone un consumo De espectáculos artísticos Sino que es constitutiva Del quehacer de una sociedad La cultura está en la base Incluso antes de nuestra educación En la forma en cómo nos relacionamos Cómo habitamos los espacios públicos Y en ese sentido Tenemos un compromiso muy grande El Festival Internacional de Cine De Viña del Mar En colaboración con la Universidad De Valparaíso Y otros auspiciadores Es un festival desde 1963 Que ha puesto en el centro No solamente el reflejo De una sociedad Con diferentes proyecciones Largometrajes Cinematografía Sino que lo que ha hecho Es discutirla Con una perspectiva crítica Moldear ciertas sociedades Para que nosotros Entremos en reflexión Por eso este nuevo municipio Tiene un compromiso Inclaudicable Con el Festival Internacional de Cine Y con lo que valóricamente Genera en la sociedad Hoy día y para este año La presentación del 2021 Supone largometrajes Como siempre Latinoamericanos Pero con un fuerte Foco en las mujeres Latinoamericanas En las violencias Políticas y constitutivas De una sociedad Que no podemos más Esconder bajo alfombras rojas Este municipio Tiene un compromiso Y el Festival Internacional de Cine Tiene que ser Para todas Y para todos Este año FIC Viña 2021 Tiene como invitado A Argentina Les presentamos El Foco Miradas Contemporáneas Sincronización Yo no te avisé que corriera, que corriera todo y te contiera Yo no te avisé que corriera, que corriera todo y te contiera ¿Cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? Salto Corrales, aquí estamos con el rector de la Universidad de Valparaíso ¿Qué le parece, rector, estar conversando en este espacio recuperado después de tantos años? Para mí en lo personal es una gran alegría Este es un espacio que forma parte del patrimonio arquitectónico de nuestra comuna Es un hito icónico para todos quienes somos parte de la comuna de Viña del Mar Pero también forma parte de la memoria emotiva nuestra Le comentaba algo antes No solo aquí hemos tenido la oportunidad de disfrutar conciertos y ver obras de teatro Sino también cuestiones mucho más cotidianas Contaba que aquí se graduó mi hija, por ejemplo Por lo tanto eso para mí está asociado a recuerdos muy intensos Y por cierto para nosotros es fantástico que este espacio se haya recuperado y haya quedado tan hermoso como lo podemos ver hoy día ¿Y cuál es la impronta, el sello que la universidad quisiera poner en este festival de cine internacional latinoamericano? Bueno, este festival forma parte del compromiso que nuestra institución tiene como universidad pública Con el desarrollo de la arte, de la cultura, con su promoción entre la comunidad, entre los vecinos y vecinas De las comunas de Valparaíso, Viña y toda la quinta región Y nosotros siempre hemos querido darle dos improntas En primer lugar una impronta que tiene que ver con la curatoría y el profundo compromiso social Que tienen los títulos que se exhiben en este festival Pero como institución de educación también nos interesa la formación de público Y por lo tanto hacemos de esta una experiencia integral No solo se exhiben películas, también hacemos conversatorios Hacemos discusiones, analizamos integralmente esos productos que son las películas De modo que esperamos que la gente las pueda valorar en toda su complejidad Y también lograr que la comunidad creativa, ¿no es cierto?, haga uso de este espacio Que puedan manifestarse, que puedan expresar su arte Por cierto, estos espacios tienen como primer y más básico de sus propósitos Que la comunidad de creadores y creadoras pueda desarrollar su arte Y sobre todo lo pueda compartir con nosotros Muy bien, ¿por qué no ha dado una bienvenida a esta inauguración? En mi calidad rector de la Universidad del Paraíso Quiero darles a todo y toda la más cordial bienvenida a este festival internacional de cine En su 33ª edición Los invitamos, los invitamos a disfrutar de las películas Y de los cortos que van a ser puestos a disposición de toda la comunidad A través de nuestras distintas plataformas Esperamos que sea una experiencia enriquecedora para todos y todas A continuación les presentamos la sección Panorama Latinoamericano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, tú como artista los debes saber mejor que nadie. O sea, hemos llegado a todas las casas de Chile a través de la cultura, pero la salud mental de los artistas, la importancia, nada reemplaza. La conexión con los públicos. Gracias por ver el video. Son además mucho más que un escenario, mucho más que luce, son espacios de trabajo para artistas. Y acá en esta región está lleno de artistas escénicos, de músicos y tienen las instalaciones para poder realizar sus obras. Tenemos fosos, tenemos un escenario con un espacio con varales de iluminación, varales de tela para poder hacer e imaginar las obras que queramos imaginar. Así que contenta, sobre todo por la región, porque estos teatros dinamizan la cultura en una región completa. Son un teatro que es como una matriz de todos los centros culturales que existen en nuestra región con 38 comunas y que está ahí siempre con los estándares más elevados a alto nivel. Y la importancia que tiene este teatro con la historia de Viña del Mar también. Además, y además un monumento histórico, bellísimo. Tuve la oportunidad de ver cómo se iba restaurando capa a capa. Iban decapando años de años de pintura, limpiando uno a uno todas esas lagrimitas de estas lámparas. Un trabajo que hicieron las restauradoras increíbles. Y bueno, y eso además con la tecnología que está instalada acá. Están los linearrays y toda la sala de sonido y la sala de luces. Bueno, esperarnos más a que esto ya esté terminado para poder abrir el telón. Sí, sí. Y remirarnos. Y reencontrarnos. Por lo menos ya este año, a diferencia del año pasado, ya FIC Viña va a tener dos espacios escénicos importantes que es Cine Arte Viña y además la Sala Insomnia del Teatro Cóndel. Así que nosotros como ministerio siempre estamos apoyando tanto a las salas como a FIC Viña por lo que significa para la escena latinoamericana. Porque se ha posesionado realmente, tú lo sabes bien, como un espacio. No solamente difusión, también donde se hace homenaje, donde se hace retrospectiva. Y también hacen un trabajo muy, muy importante la formación de audiencias. Que es tan importante hoy día pensar en cómo nosotros atraemos cada vez más personas a la cultura. La sacamos de sus casas, la sacamos de la pantalla, de la televisión, para que vivan algo en carne propia y la emoción del arte. Maravilloso y necesario. Absolutamente. Te agradezco ser en mí. No, a ti, Pancho, por estar acá. Y esperamos que tenerte pronto en el escenario cantando y actuando y haciendo todas esas cosas maravillosas que tú sabes hacer. Así será. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y les recordamos que después de cada película en competencia habrá un cineforo para que no se lo pierdan. Gracias por ver el video. 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 Ficniña 2021 tiene cinco competencias latinoamericanas que a continuación les presentamos, partiendo por la competencia latinoamericana de largometraje de ficción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación les presentamos la competencia latinoamericana de largometraje documental. Música 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 A continuación les presentamos la competencia nacional de largometrajes. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y finalmente les presentamos la competencia Miradas al Territorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la esperanza y con la ansiedad que podamos volver a encontrarnos con nuestros públicos. Así que muchas gracias Pancho y Pancha por estar con nosotros en esta inauguración del FIC Viña 2021. Y invitamos a invitamos a invitarles a todos los programas que desde hoy comienzan a ustedes por hacernos parte de este festival maravilloso. Así que no se lo pierdan. Gracias por ver el video. Este relevante para el video. No se lo pierdan. 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 ¿Por qué? ¿Por qué traes los labios pintados? Todos sabemos que ha sido un año difícil. Ustedes son las mamás de mis alumnos y me gustaría que me dijeran que saben sobre lo que pasó. ¿Qué creen que nos pase cuando una de nosotras tres de repente se vaya? Y voy la bache de mi chacho, ¿eh? ¿Quieres intentarlo? Pues yo no tengo un quinto. Pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla. ¡Quítamelo! Ana, escóndete. Venimos por la niña, madre. Tenemos que irnos de aquí. ¡Ana! Bueno, ella es Tatiana Hueso, una directora que desde México ha hecho una filmografía muy relevante. Y en el año 2016 ganó a mejor dirección con Tempestad. Es una directora que, sobre todo su perspectiva, está en las mujeres víctimas de violencias. Por eso es que era relevante, según los tiempos que estamos viviendo, situar el foco no en las violencias, sino en las huellas que dejan estas. Por eso es que acabamos de ver Noche de Fuego, una película que ya en breves minutos vamos a tener la oportunidad de ver. Y ustedes en sus casas van a poder ver a través de la plataforma Fescom de FIC Viña. Noche de Fuego está relevante, importante película de este año. ¿Y dónde se estrenó esta película? La película fue estrenada en el hotel de cine de Cannes, que fue este año que se hizo presencial. Y las actrices y la directora fueron y presentaron la película y tuvo al término una ovación de 10 minutos. Y gana la sección, tuvo una mención, la sección Sertán de Regarde de Cannes. Noche de Fuego es una película sumamente relevante para nuestros días, para la sociedad latinoamericana, para lo que estamos hoy día poniendo en valor, que es el cuidado, la protección, la fragilidad de las personas quizás que están más precarizadas en Latinoamérica. Y el punto de vista de Tatiana es realmente fabuloso lo que hace con sensibilizar, de impactarnos. Es una película que seguramente ustedes en sus casas les va a pasar algo, van a discutir, van a debatir. Es una película que ojalá puedan ver la máxima cantidad de públicos. Una película relevante, aclamada en Cannes. Una película de Tatiana Hueso. Y mañana vamos a tener la oportunidad de dialogar con sus protagonistas en un cineforo aquí en FICBINIA. Así que los invito a que después de este trailer podamos ya esperar la función inaugural de FICBINIA 2021. Los queremos invitar en esta jornada inaugural a un momento especial. FICBINIA 2021 abre sus diálogos de cine con un invitado muy importante y relevante para Latinoamérica. Recuerden que desde hoy comienzan las películas online y presencial. Y también comienzan los diálogos de cine, que son los encuentros con las y los invitados al festival. Sí, y muy importante, el premio esta vez vuelve en gloria y majestad. El Pahoa original, ¿no? Sí, el bastón tradicional Rapa Nui que se entrega como premio a las mejores películas en cada una de las secciones. Bueno, nos empezamos a despedir, hace un poco de frío. Vean todas las películas, aprovechen de ver. Nos vemos, buenas noches. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.